Música Hey que pasa señores estamos en otro video para el canal Bueno amigos en este video vamos a hacer la review de la nueva actualización A ver como primero podéis ver es muy bien dicho Hay una nueva interfaz la recompensa por ingresar diariamente Así que a ver los 3 días yo iré a la review de la anterior antes de revisar la actualización Así que no lo puedo reclamar pero por ejemplo hoy es el día 4 entonces si lo puedo reclamar Luego el día 5 tenemos almas y 20 gemas Luego 3 huevos y 50 gemas que están muy bien Luego un jefe salvaje y tienen gemas Luego 25 gemas 5 millones de oro El día 9 5 aceleradores de 1 hora y 25 gemas Día 10 5 bendiciones de sopamiento de estas 25 gemas también El día 11 5 huevos de XP y 25 gemas 100 mutuajes de oro y 200 gemas 200 gemas están muy bien 100 anillos y 25 gemas 50.000 almas Es que 50.000 almas creo que era cuando Lleva 3 semanas O sea que ahora nos mejora bastante Día 15 1 millón de oro y 25 gemas Ah entonces a lo mejor aquí Donde daban el oro no eran 5 millones Sino que eran 500.000 vale eran 500.000 Así que aquí es un millón Luego aquí un acelerador de 8 horas 50 mutuajes de oro y 50 fragmentos de Dijini 30 gemas 5.000 de armas 30 gemas 450 gemas que están muy bien 50 de Dijini 30 gemitas Más mutuajes de oro y más Dijini Vale pero también ahora en cambio los días Antes eran 27 días No recuerdo y ahora son 30 Ya por fin son 30 A ver 3 huevos de XP 3 aceleradores de 8 horas Y 30 gemas 30 gemas Pim pam Un pangoli Más mutuajes de oro y piezas de Dijini Estos son en la parte de arriba Los ingresos del día Es decir cuando tu ingresas cada día Y los trabajos son los días que compras gemas Por ejemplo El primer día que compras gemas Pues te darán esto Si compras en dos semanas otra vez gemas Pues te darán el siguiente Así y el más bueno que parece Un gran sabio Y que Quirón, Ambrosia Panzón Pues está bastante bien eh 300 mutuajes no Pues esto le van metiendo un euro cada día Y ya está Así que a ver Bueno que tampoco Porque si no serían Porque un euro cincuenta creo Así que sería Casi 60 euros al mes No lo sé No lo sé El cálculo rápido A ver Nuevo apartado Al final no me lo he puesto aquí También hay PVP en tiempo real Deciros que ahora vamos a hacer una tirada A ver si nos da algo bueno Así que el PVP Es bastante difícil Así que a ver como me sale Aquí encima Mi equipo está cambiado Muy bien Muy bien Pues a ver ¿Cómo lo pongo yo ahora? Rápido Para que esto no se haga muy largo Por aquí pongo esto Por aquí qué ¿Por qué me lo tienen que cambiar tío? ¿Por qué cambian mi equipo? Vale por aquí Y Ambrosia 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 por aquí ¿Qué más? Es que tampoco es que mi equipo sea en plan Wow Pedazo de equipo Pero Me van a matar rápido creo yo Creo yo que sí A ver Por ahí es que tengo hasta bombardero tío Es que No puede ser tío No puede ser Vale Por aquí este Y por aquí pues claro Se me quita la ayuda ¿No? Muy bien Pero pongo aquí Da igual Y aquí ¿Qué pongo tío? ¿Qué pongo aquí? Es que no tengo más el vestido Pongo René Bin Venga Perfecto Vamos a luchar rápido Guardar formación Y a ver Vamos a seleccionar equipo habilidad Vamos a escoger Este El estimulante Y Ah Que hay nuevos Explosión Instantánea Elimina al instante Elimina al instante De tiempo Bueno ahí no tiene mucho sentido La reutilización De la habilidad activa Con el menor tiempo De reutilización izquierda Se puede utilizar una vez por batalla Claridad Que dice Con la habilidad de equipo Se puede Eh Pues este me gusta Me la voy a poner Vale Ah y no lo confirmo Confirmar No Soy tonto tío Vale Era El pack de suministro Que es el que me da vida El estimulante que me da Mataqui Igual es el que había cogido yo Este era Pues lo cojo Y estos que me dan Elimina silencio Elimina silencio Está bien Y esto que Aturde Un segundo Este también me gusta Eh Pues casi que voy a coger este A ver como me va A ver Vamos a encontrar batalla Las batallas son muy difíciles O sea La he visto Y mandan huevos Mandan huevos ¿Sabes? Ah que encima le he puesto un pangori Ah no No vale Entonces No sé que ha pasado ahí tío A ver Tu tío Ah vale Aquí Vale Me servía muy bien Lo del silencio este Madre mía tío Como me están reventando Vale vale No yo también estoy reventando Yo también estoy reventando A ver Esto para que era No me acuerdo para que era Da igual Yo lo uso Ahí que estamos Estamos reventando bien eh Es que lo digo porque Me he metido en la cuenta De un top Y me han reventado rápido tío Y me he quedado en plan Que coño Que es esto tío Así que vale A ver Vamos bien Vamos bien Yo creo que vamos bien Estamos cogiendo aquí ventaja Pero Es que ahora Los héroes como los tengo tan buenos Pues me van a reventar Aquí sí Se me había olvidado lanzar habilidades Vale Por aquí he lanzado gran sabio Vale Más amor Ah Tiene más héroes O no tiene más héroes tío ¿Cómo? ¿De dónde saca tanto héroes tío? Dios Un jefe tal baja Al 167 Que no tenga adivine ¿Dónde se ve si tiene adivine? Yo creo que no tiene Porque en los laterales No me sale Vale señores Casi muero de nuevo Y ya vamos a conseguir ganarle Pero Casi me muero de nuevo Vale Le hemos ganado Deciros que El PvP este Es con gente De muchísimas zonas De países Es de No me acuerdo De cuánta zona era Pero eran de muchísimas zonas Si ve Ahora que estoy raro Es que casi me muero De nuevo Con esos vientos En mi vídeo Y a ver Vamos a ver Que dice por aquí El condición está abierto Solo durante un evento Que es el horario Que pone Y va con la hora Del servidor Atento Luego preparación Debe elegir Traer héroes iniciales Antes de poder Encontrar una partida Vale Eso Eso se sabe Tener héroes adecuados Para la batalla Podría significar La diferencia Entre la victoria Y la derrota Elige lo eres sabiamente Elige lo eres sabiamente Elija gran sabio Nada De ploma Lo siento En cada batalla Del colisio Puedes elegir Utilizar Hasta tres Diferentes habilidades Del equipo Vale Eso es lo que hemos visto Anteriormente Luego Búsqueda de partida Desafía a otros jugadores De todo el mundo En vivo De todo el mundo O sea que si jugamos Contra chino Nos vamos a quedar En la mierda Luego el sistema Te pondrá con un oponente Basándote en la cantidad De la fama Que has ganado Hasta ahora Vale Fama se gana Cuando derrotas A un oponente Y pierdes fama Cuando te derrotan Eso es obvio Ganas puntos Cuando O sea Ganas más fama Que son los puntos Por decirlo así Cuando ganas Y pierdes la fama Pues cuando pierdes Obviamente Luego aquí Se gana aún más fama Cuando derrota A un oponente Que tiene más fama Que tú Es decir Que si yo derroto A uno que tiene Más puntos que yo Que va a ganar Más fama todavía Así que por favor Si hay algún chino Que me esté viendo Por favor Lucha conmigo Y quita a los héroes Por favor Luego Batalla Puedes activar Tu habilidad de activar El héroe Y habilidad divina En el coliseo También puedes cambiar El orden En la que habrás Que actuar En la batalla Vale Eso ya se sabe Cuando se utiliza Una habilidad activa Una habilidad divina Una habilidad Del equipo En el coliseo Necesita Vale Es que ahora No se activa directamente Tendrían que esperar Un segundo Para que recargue Por eso sale Tipo en oscuro La habilidad O la divina Pero vale Que una de la habilidad Se iluminará Durante la preparación Y la habilidad Se dará a conocer Una vez que esté listo Vale En el coliseo Tú y tu oponente A los dos Vale Santuario Que es como la arena Es la arena Que es lo que yo He derrotado antes Cuanto mayor sea tu nivel Mayor será el nivel Del santuario Vale Bien Los santuarios Atacan al enemigo Más cercano Influyéndonos Vale Eso está bien O sea que los santuarios Que es como si fuera la arena También hacen daño Tengo una torre mágica Luego Poder jugar un papel Aún más importante En el coliseo No sé por qué Cuanto más tiempo un herbe Sobreviene en el coliseo Mayor será el daño Que recibe Sí O sea que si Yo por ejemplo Estoy en un tiroteo Cuanto más tiempo esté Más daño voy a recibir Esto lo dice aquí Yo he puesto un ejemplo Es lo que dice aquí Esto no lo sabía Cuanto más tiempo esté En la arena Luchando Más daño va a recibir Eh No lo sabía Luego Cada batalla Tiene una duración De hasta tres minutos Durante el tiempo Durante el último minuto La fase de recuperación De la furia Se duplicará Y los efectos de sanación Se reduce la mitad Para ambos jugadores Joder Luego condiciones de victoria Poder ganar perder Un palo del coliseo De estudiar En el coliseo Para darle No sé qué Puedes checar Hasta quince récords De batallar No sé qué Va Ya está A ver Vamos a hacer La última batalla Y vamos a hacer Una contratación Porque quiero contratar ya A ver Luces y viayunja A lo mejor Tengo que mejorar algo A lo mejor ahora Luces y viayun Ven en el vídeo Dicen Pedroler ¿Cómo tienes tan pocas gemas? Bueno es que hice un vídeo Rolando gemas Pero mi suerte es épica Entonces pues no me ha salido nada Y pues el vídeo lo he cancelado Ah También deciros que ahora El tratado de herida Tratado de ciudad Se puede comprar Dos días antes de que se acabe El paquete mensual También estaba algo así Así que está bastante bien Y a ver Vamos a A hacer otra batalla A ver Que no me toque con un chino Yo lo único que pido Es que con un chino no me toque Es que los chinos son muy fuertes Parece que no Tominabo Hostia Si este es de aquí De la versión española Tío Tominabo Sé que eres fuerte Cabrón 165 avalancha Muy bien Pues yo ya he perdido ¿Ves tío? Es que Vale Aquí el silenciar ese Es muy importante Y encima va por mi quirón Es que manda huevos Tío Que manda huevos Hacho No tío Tominabo tío En serio tío 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 Qué mala gente que eres Tominabo tío Vale O sea que Aquí me revientan Fácilmente No o sea que Aquí en el colisión No voy a poder hacer una O sea no voy a poder hacer nada Si mira Si es que a un líder Total Ni su abismal Tío Me cago en todo Pues muy bien Y ahora O sea Que encima Encima No ponen Lo de terminar batalla Es decir Que se te están matando Te lo tienes que tragar O sea te tienes que tragar Tu orgullo Porque no puedes cancelarlo Tominabo tío Qué cabrón que eres Ah mira tengo la divina De Bueno para que si no sirve Si aquí no tengo mercenario Bueno pues nada Que tenemos que esperar aquí Muy bien Bravo Venga Tominabo Termina ya Muy bien Muy bien Perfecto Perfecto Pues vamos a seguir Pues vamos a seguir con otro Con otra parte de la actualización Y a ver El nuevo herbe Vamos a ver Si herbe el dios 9 Muchas gracias Tominabo A ver El nuevo herbe Vamos a ver El nuevo herbe Porque voy a la tienda No se porque voy a la tienda A ver Ver más Os imagináis que con Tati me sale El nuevo herbe Molaría bastante Bueno pues este El nuevo herbe Tiranus que Está muy bien Tiene más alta Que Que chamán tóxico Y que ambrosia 645 Y ambrosia tiene 645 Y esta Ambrosia tiene 10 menos Así que Y tiene hasta más que chichera Y todo Bueno es que chichera Tiene poco ataque en verdad A ver Que dice por aquí Ataque cuerpo a cuerpo Unidad terrestre Héroe agresivo Inflinge X% ataque de daño Cada segundo Otro enemigo cerca Del héroe Durante 10 segundos Lo que reduce Su tasa de ataque En un 2% Ponen un X% Porque a medida que lo vaya aumentando A medida que va a subir Luego Aumente el ataque De todo su guerrero En un 10% También otorga El ataque normal De tiranos En un área frontal Del efecto Durante 10 segundos Bueno no me convence Mucho la habilidad Es tipo un marciador Tipo marciador No me convence Pero bueno A lo mejor Está muy OP Vamos a no tratar Ya tío A ver que no tengo espacio 192 espacio A ver mientras voy Leyendo por aquí Un poco Que dice esto Los nuevos paquetes Vale ahora Tenemos que ver Los paquetes De compra de gemas Si vamos a verlo Si paso a contratar Gano la batalla En el coliseo Ah vale Es que aquí nos damos Como tipo tokens ¿No? Y donde miro yo eso ¿Donde lo miro? Coliseo Complueba recompensa Ah cuando llegue A estos de fama Me van a dar Estos premios Y esto para que sirve A ver que dice Abierto conseguir 50 tokens Vale Esos son tokens A ver si están por aquí Y lo reclamo El video no quiero que dure mucho Vale estar aquí Y esto que es Es 50 tokens ¿En serio? 50 tokens Pues está muy bien Esta Está de maravilla tío A ver Como va por aquí Héroe hechicera Ah no Espera te Espera te Espera te Espera te Que me he perdido A ver Y mi prueba de ver Aquí Creo que eran 50 tokens Ah claro Es que se parecen Es verdad Soy tonto Vale Entonces los tokens Son los de aquí Y luego los tokens Pues podemos ir a la tienda esta Y comprar lo que queramos Así que a ver Vamos a ver El compra de gemas Y vamos ya A contratar Primer paquete de monedas Más Segundo Panzón Tercero Berserge Bueno ya veis los premios Que hay también De bonus Luego chamán En el cuarto En el quinto Tiranus Sexto Vampiresa Séptimo Chamán tóxico Y por último Otro Tiranus Y vamos a contratar Una tirada Vale Deciros que esto Se me ha roto Aquí hay una cosa Para sostenerlo Entonces se me ha roto Así que pues Ahora veo fatal Porque es que la tabla Destaca en el suelo Bueno en el suelo No en la mesa A ver Toquemos madera Porque si me sale Tiranus Va a ser algo Muy épico Eh ¿Cuándo lo tiramos? Lo tiramos ya Mira Cuando llevamos cuatro No En el dos De Clash of Lord Dos Cuando nos queden dos Tiradas gratis Lo hacemos Porque Voy a tener suerte No en verdad No voy a tener suerte Casi le voy a contratar ya A ver Ya venga Tiranus Que Te tiro Del anus Vale No me ha salido nada Y la última La última La última Y Dime que hay evento Por favor ¿Hay algún evento? De gastar gemas O algo Gasta joyas A ver ¿Qué es esto? 2.900 joyas Y me dan 15 votos de XP Vaya M Pero bueno Tío Da igual 15 votos de XP Que le hemos llevado Muy bien A ver Vamos a seguir con Con la actualización Con la actualización Eh Vale Lo que ya he dicho De la recompensa De inicio De la joya No hay un día De encanto Nivel 40 Añadido A Quirón Y cazademonios Cazademonios Creo que lo tengo O no lo tengo Cazademonios No lo tengo Así que no lo podéis ver Pero en Quirón Si lo podéis ver Eh A ver ¿Cuál es? Héroes chicera Creo que es esta Aumenta el daño Del clon Creado por la habilidad divina Eh Por el El X% A medida que lo vayan aumentando Más por ciento de ataque ¿No? Vale Eso está bien Es que no sé Si es el daño Del clon De lo que hace De daño O el daño De área No sé por qué Sale y sombra Pero bueno Yo creo que es el daño De Del propio clon De lo que hace Su habilidad O sea Su divina Y por último Tratado de ciudad Eh Se han hecho Y se A ver Vamos a hacer una tirada más Última tirada Ah No tengo espacio Muy bien Muy bien Pedruller A ver A ver A ver A ver A ver Yo creo que Al final va a salir algo bueno Porque Es que No tiene que salir Por lógica pura He gastado Eh Unas Casi 20.000 gemas Y no me ha salido nada O sea Que luces Quejas de tío Es que luego Te me quejas Luce Luego te me quejas Tío ¿Por qué gasto Gemas tío? ¿Por qué? Malo calavera tío Pero esto es normal Ya ha estado Por salgo Es que me tiene que salir algo bueno tío Bravo tío Me cago en todo Nada Ya está 16.000 gemas tío Madre mía ¿Por qué tío? ¿Por qué tengo esta suerte tío? ¿Por qué tengo que tener esta suerte? Seguro que a vosotros A mí nos pasa Así que Me callo Porque Ah Encima hemos gastado Para reclamar En el Este En el evento Así que Not bad Mira lo único Que voy a llevar Es un juego de XP Porque es que lo demás No me he llevado nada Bueno si vuelvo para la alquimia Pero eh Lleva cuidado Vuelvo para la alquimia Madre mía Estoy aquí que me he forrado Venga hacer anillos Venga que me dan aquí premios Que me van a forrar Madre mía tío Que me salgo un 5 Un 4 No me calculo bien Un 3 Tío en general Madre mía Cien en general Cien anillos Estamos que nos salimos 50 mutajeros No Bravo Es que Buah Me salgo tío Me salgo A ver El evento Tío Que por lo menos Me den algo bueno Eh A ver A ver Gasta joyas Si gana lo grande Venga Dame Dame gemas 5800 O sea justo 25 gogos de XP Muy bien Lo único bueno que tengo Muy bien No tengo espacio Bueno da igual Por ahí que acaba el vídeo Vamos a hacer la última batalla No sé por qué Sigo haciendo batallas Pero bueno A ver Seleccionar equipabilidad Vamos a escoger La otra A ver Eh Cuál era Eh Elimina silencio Vale Este era Pues la cogemos Así de fácil Y ahora vamos a Uy que no he guardado Confirmar Ahora Eh Encontrar batalla Vale 10 segundos Eh Estimado para encontrar Un oponente Que no sea chino Yo es que lo único que pido Que no sea chino Alt cross Ni idea No sé si de esta versión Y a ver Eh 150 tío Pero por qué me sale La mía Estraer vestido Vale Ahora Estimulante Porque ahora como tengo los clones Me vienen súper bien Y el vida también Ah que ya se han cargado mis clones Muy bien Muy bien Se han cargado ya mis clones Ah que encima me van a matar la vida O sea me van a quitar la vida Ya en cero coma Venga ya Abalancha Ah que encima se está regenerando también Su demonio aismal Perfecto Eh Porque su torre ataca Y la mía no ataca tío Yo es que como me han hecho tío Es que me han hecho un combo tío Que me he quedado flipando Hay torres para afuera A ver Eh Ahora no me ataca su torre ¿no? Y ahora ataca la mía Vale Eso está bien Eh Que es que me mata la hambrosa tío Joder Que no he calculado bien Tío Esto es muy difícil En serio ¿Qué es esto tío? Y ahora como no hay que cancelar Pues no se puede jugar tío Decime por favor Si alguno pasa Que os destruyen en cero coma tío Pero porque Es que mira Tienen los tres horas del principio tío Pero esto que es tío ¿Qué es esto tío? Mira En las pérdidas En las pérdidas de aquí De la esquina Que te ponen las pérdidas Pues a mi me va a poner Eh Ganadas dos Y pérdidas Eh 150 Ya veréis Cero de Gracias por decirme cero Bueno pues aquí acaba el vídeo Que estoy muy contento En la arena Y todo O sea en la arena En contratar no me ha salido Chabot Así que ya está Tenéis mi Twitter Y mi Facebook Y la descripción En el Twitter Y el Facebook De todos los en español Y el canal de mi jefe De mi jefe X Así que ya me estoy muriendo de nuevo Voy a empezar las dos Sería veréis Así que un saludo a todos Y adiós